Pienso que un sueño parasito no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu y pinto de blu Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol En España en el mundo está lejos de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu y pinto de blu Felice de estar en la azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Dipinto de blu Felice de estar en la azul